y ahí está, el 1 muy buenas buscadores de los retros, bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones tenemos este Sinclair ZX Spectrum, la verdad que está en un bastante buen estado para lo que se ve por ahí y bueno pues tiene un problemita bastante típico, que es el que le falla la membrana si vemos aquí, pues tenemos en pantalla, obviamente no está sincronizado voy a pulsar, esta fila de aquí es la que falla esta columna y esta columna de aquí si yo pulso el 1, la Q, la A o incluso el Capship, pues seguimos teniendo lo mismo veis, voy a pulsar el 2, 3, 4, 5, 6, no hay problema, 7, 8, 9 ahí están, veis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a darle al 0 y no tenemos nada, ni el 0, ni la P, ni el Enter, ni el Break Space así que, nada, pues vamos a coger y le vamos a cambiar la membrana bueno, pues aquí tenemos el Spectrum para abrirlo pues nada más fácil que quitar los 5 tornillitos 4 más 1 que tenemos aquí, que están por debajo y simplemente levantamos hacia arriba, cuidado con la faja, ¿vale? recuerda que tenemos aquí, ¿vale? las dos fajitas y como digo, abrir, o sea, abrir no conlleva ninguna complicación y lo que sí vamos a ver es la dificultad que tiene realmente está en... aquí está la dificultad va a estar realmente dependiendo de lo que nos encontramos aquí debajo, efectivamente y esta va a ser la difícil porque existieron dos versiones una pues como esta que no trae, que es toda una placa y la membrana, bueno, pues va insertada debajo de la chapa protectora esto está pegado y debemos de levantarlo calentándolo y había otra versión que traía aquí unas pestañitas entonces retirábamos esto, quitábamos la membrana y la goma y todo era mucho más sencillo, o sea, perdón quitábamos las cuatro pestañas que sujetaban la placa se quitaba la placa, quitábamos la goma y luego, bueno, pues la membrana esta esta pues nos va a tocar el edificio así que simplemente con un secador de pelo o con una decapadora a una temperatura no muy alta pues vamos calentando y vamos retirando la chapita de hecho yo diría que ya hay alguien que ha estado aquí porque veis que está esto veis que está esto abierto, levantado y por aquí también tiene signos de haber esto levantado en su momento porque hemos visto que tiene el sello roto este sello de garantía está roto o lo repararon en su momento o alguien a lo mejor lo ha intentado y no lo ha conseguido bueno, la cuestión, vamos allá vamos con nuestro turbosecador 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 Bueno, la verdad es que ha salido bastante fácil Bastante, bastante rápido, bastante fácil Ahí Quitamos la gomita Este está caliente Y bueno, pues sí, sí, creo que es la faja original Pues la faja de esta es la de sustitución Y creo que esta es la fajita original La línea que falla es esta línea de aquí Vale, veis, si por aquí se ha saltado Aquí veis rectitos No, eso parece por spam Pues aquí parece que falta Vale, se hagan por aquí Poco pegamento Poco pegamento pero por aquí Esta es la línea que falta La cosa es que por aquí parece que va bien Por este lado Y sí Bueno, a priori parece que va bien Pues bueno, está fallando La quitamos Ponemos la nueva ¿Sabéis? Lado fino por aquí Lado grueso por acá Colocamos en su sitio Tan sencillo como esto Colocamos la membrana La membrana, perdón El teclado de goma En su sitio Ahí está Vamos para acá Ahí está Aquí Aquí Ahí Ahí Aquí Bien colocado Y la chapa Aprovechando Que está todavía pegajosa Y que esto está caliente Hacemos presión Ahí está Perfecto Genial Y ahora pues conectamos en la parte de abajo De hecho Me he enseñado Le faltan tornillos Esto está suelto Esto debería tener aquí Esos dos tornillos Incluso No, este no Esos dos tornillos que sujetan la placa Bueno Pero por de pronto Vamos a A colocar la membrana A conectarlo Este aquí Este aquí Perfecto Y lo vamos a probar Para que veáis que la sustitución Ha sido Conseguirán tal De hecho lo vamos a poner No, vamos a probarlo Le voy a poner este tornillito Para que se sujete Y lo probamos enseguida Ahí está Venga Vamos a probarlo Bueno pues aquí tenemos conectado El ordenadorcito Y vamos a probar La hora de la verdad Vamos a darle al 1 Y Ahí está El 1 Y ya aprovechamos Y probamos todas las teclas 7, 8, 9, 0 Que tampoco funcionaba antes Ahí está 0 Q Q Vale, Q Que es plot W E R T I U I O La P Perfecto La P Que tampoco funcionaba antes La A S D Aquí D F G H J K L El intro Vale Mayúsculas Esta es la Z Pues mayúsculas Z Ahí está La X C V V N M Le voy a dar por ejemplo A este Que es el punto Ahí está Y el espacio Muy bien Pues Está perfecto Así que ha funcionado Perfectamente Este cambio de membrana Una reparación Muy sencillita Que podéis llevar a cabo Vosotros mismos Y ya sabéis Muy importante Podríamos haber trabajado Sin desmontarlo Sí Pero luego De todas maneras Hay que desmontarlo Para desconectar Las dos fajas O sea que Y aparte le evitamos El sobrecalentamiento A los integrados De la placa Así que desmontamos Y trabajamos Sobre la parte De la carcasa superior Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo videito Venga un saludo Adiós